Hasta las comunas de San Pablo, Puyehue y Puerto Octay llegó el Ceremi de Bienes Nacionales Pablo Flores Merino para entregar 42 títulos de dominio a familias que podrán optar a los múltiples beneficios que entrega el Estado, tales como pavimentación de calles, casetas sanitarias, subsidios, habitacionales, de agua potable y alcantarillado, entre otros. Por fin van a poder cumplir el sueño de tener la tenencia de tierra regularizada. Esto quiere decir que nosotros les entregamos certeza jurídica que donde ellos están en estos momentos es de ellos, particularmente. Y una tranquilidad también en el alma de que efectivamente van a poder heredarlos a sus hijos o descendientes y eso también da una tranquilidad enorme para poder afrontar lo que es la vida per se. Y evidentemente nosotros, claramente, es la puerta de entrada a los beneficios estatales que como gobierno del presidente Gabriel Boric nosotros estamos intentando a que las personas postulen a estos beneficios estatales. Postule al banco de materiales, al cambio de techumbre, postule también al agua potable rural, por cierto, a invernaderos a través de edificios INDAP. En fin, es la puerta de entrada de todos estos beneficios estatales que son innumerables ahora en este minuto, pero que le van a dar una mejor calidad de vida a todas estas familias. En este contexto, uno de los principales desafíos del gobierno es que a través del programa del Ministerio de Bienes Nacionales de regularización de títulos de dominio, las familias de la región de Los Lagos puedan mejorar sus condiciones de vida y derrotar la desigualdad. Hay gente que han estado, nosotros nos hemos encontrado como Ministerio de Bienes Nacionales, que en la normativa han estado 10, 15, 20, 25 años en nuestros terrenos esperando, pero hay temas que sobresalen de la media, como por ejemplo Cascada, que han estado 70 años. Y en eso nosotros estamos trabajando, estamos trabajando en el tema histórico, estamos trabajando en el tema regularización respecto al tema de las familias que ya han estado. Blanca Ortega, beneficiaria de la comuna de Puyehue, se mostró emocionada y contenta por recibir su título de dominio que le abrirá las puertas a los múltiples beneficios que entrega el Estado. Muy feliz porque voy a poder igual postular a proyectos que nosotros nos podíamos postular para poder ayudarnos en la tierrita que tenemos. Nos cambia la vida, esto nos va a cambiar mucho la vida a nosotros, para poder esto, conseguir unos ciertos beneficios para nosotros. Por su parte, don Luis Cárcamo, otro de los nuevos propietarios de la comuna de Puyehue, dijo que al principio fue difícil el proceso, pero gracias al municipio, al gobierno y a bienes nacionales por esto, ahora podemos postular a proyectos y mejorar nuestra condición. Estábamos preocupados por eso porque como que se está demorando, entonces, pero gracias a Dios que ya salió y ahora sí que podemos hacer todos estos proyectos y para mejorar nuestra condición. ¿Pero es solo para poder tener proyectos o para estar seguros en un municipio, en una casa que suya? No, eso también, claro que sí, porque eso de tener ya una escritura, verdad, nosotros podemos también, ya tenemos una edad ya que posiblemente ya podemos darle a nuestros hijos también, y eso es una alegría para nosotros, tener un saneamiento, algo que es propio. Es importante destacar que la mitad de las regularizaciones de las que se tramitan son realizadas por mujeres, siendo dos tercios correspondientes a mujeres mayores, como expresó Danitza Ortiz Ceremi de los Lagos. Hoy ha sido un día de entrega de títulos de dominio, donde hay una tónica en común, y es que tanto a nivel nacional como en lo que ha sucedido hoy día, las mujeres toman un rol importante. El 52% de quienes solicitan títulos de dominio en Chile son mujeres, que permite tanto a ellas como a sus familias tener autonomía, tener certeza sobre el uso de un espacio que ahora les pertenece, y que desde el gobierno del presidente Gabriel Boric nos da una tremenda satisfacción, desde el punto de vista de ir solucionando necesidades para mejorar las condiciones de vida de ellas y de sus familias. El recorrido por la provincia de Osorno finalizó la comuna de Puerto Octay, donde se entregaron 17 títulos de dominio a vecinas y vecinos, mayoritariamente a beneficiarios de zonas rurales como Las Juntas, Rupanco, Río Blanco, Coihueco, La Gruta, Islote Rupanco, El Cabrito, Bahía Casanova, El Escudo, Piedras Negras, Aguas Buenas, La Picada, entre otros.